¿Cómo se ve esto? ¡Por favor! Es una sisa ¿Aquí está? Tiene salsa de soja y... ¿Ahora? ¡Wow! Y este... Y ahora algo para todo, o sea, pero... ¡Qué belleza! ¿Tú, qué bueno? ¿Qué es? ¿Puedo comer? ¡Qué belleza! ¿Puedo comer? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Mmm! 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 Señor bendice un provecho gracias